Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este Ateneo Trastornos de Personalidad en el marco del programa Dan Salud Workshops Hospitalarios. Agradecemos el apoyo que el Laboratorio Gador brinda a este programa de educación médica. El doctor Gustavo Berrone es médico psiquiatra fellow American Psychiatric Association, miembro del comité de contralor de la especialidad psiquiatría del consejo de médicos de la provincia de Córdoba, presidente de la asociación de psiquiatría de Córdoba, docente de pregrado clínica psiquiátrica de la carrera de medicina de la universidad nacional de Villa María Córdoba, docente de posgrado de psiquiatría de la facultad de medicina de la universidad nacional de Córdoba y miembro de la sección de psico-neuroendocrinología de la World Psychiatric Association. Doctor Berrone, cuando guste podemos comenzar. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Quiero agradecer a la asociación Dan Salud, a mi amigo Juan José Vilapriño, al Chepo, por haberme invitado. Quiero agradecer a Gador por el sponsor de este workshop. Bueno, este es el segundo que yo doy. El primero fue sobre suicidio, que tiene mucho que ver con este, y este es el trastorno de personalidad. Muchas gracias, Carola, por la presentación. Vamos a empezar a hablar un poco del grupo de los trastornos de personalidad. Bueno, los trastornos de personalidad, llamamos a un grupo de trastornos que tienen ciertas características comunes, ¿no? Es decir, la rigidez en el pensamiento, la mala sociabilidad, la poca, un sistema de creencias muy arraigado, la poca flexibilidad de las demandas diarias de la vida, la impulsividad, el sesgo cognitivo, ¿no? El ver las cosas de una manera ensimismada, con poca flexibilización. Bueno, mantienen en común una serie de pautas o de conceptos clínicos que son muy determinantes a la hora de poder hacer un diagnóstico. Esos conceptos clínicos no conllevan a una enfermedad o a un trastorno, como lo podría ser la esquizofrenia, o lo podría ser un trastorno bipolar, aunque muchas veces coexisten ambas cosas, ¿no? Es decir, en comórbido aparece un trastorno de personalidad en el curso de alguna enfermedad psiquiátrica en curso, ¿no? Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas. La pregunta es como para empezar a poder hablar sobre esto, ¿no? Decirnos, ¿qué terapias reciben los jóvenes en tu servicio? Estos tipos de trastornos comienzan en la edad o en la infancia, lo más común es que sea la preadolescencia y la adolescencia. Entonces, una de las preguntas que podríamos decir, ¿qué terapias reciben los jóvenes en tu servicio? Y la segunda terapia, la segunda pregunta sería, ¿cómo se forman los médicos para tratar este tipo de pacientes? Digo médicos de manera general, aunque también podemos hablar del equipo de salud mental, ¿cómo se están formando nuestros psicólogos? ¿Cómo se están formando los psicólogos especialistas en familia? ¿Cómo los preparamos nosotros para poder abordar y darle soluciones a este tipo de pacientes? Vamos a hablar del concepto personalidad, el valor histórico. El concepto de personalidad es un término que deriva del griego prosopo y del latín personario persona, que originalmente era sinónimo de personaje. Esto eran las máscaras que ustedes han visto en el teatro griego, esas máscaras que determinaban que iba a ser un drama o que iba a ser una comedia. Entonces los personajes se ponían, o los actores se ponían ese tipo de máscara y representaban un libreto que aludía a la característica de esa máscara. Si era una cuestión cómica, sería una comedia, sería una máscara de sorriendo. Si era una cuestión ya que tenía que ver con un problema o con un drama, era una máscara que tenía que ver con la tristeza. Ahora, lo importante de esto es que las máscaras que utilizaban esos actores le permitían no solo amplificar el volumen de su voz, sino que también, y acá está el tema, ocultar su verdadero rostro. Es decir, en los trastornos de personalidad lo que nosotros vemos es que esta máscara de personalidad oculta un verdadero rostro o un verdadero paciente que está aguardando atrás de esa rigidez o de esa máscara o de ese arquetipo personal que se está formando. La personalidad se centra en las características psicológicas más internas y ocultas del individuo. La personalidad, tal como se lo define, es un patrón duradero de percepción en cuanto a la relación, pensamiento sobre el entorno y sobre uno mismo, es el ser heart, digamos, con el self, inside, outside. Tiene que ver con la forma de percibir el mundo y la forma que nosotros tenemos de percibirnos a nosotros mismos. Esto en un contexto, en un amplio abanico de situaciones sociales y personales. Como tal, es relativamente estable, predecible y caracteriza a los individuos en situaciones ordinarias. Nosotros somos todos, iguales ante la misma situación, pero tenemos consideraciones más o menos parecidas ante diversas situaciones. Somos adaptables, tratamos de afianzar el apego, la relación con el otro, tratamos de no ensimimarnos a nosotros mismos, sino por lo contrario. Tratamos de tener una visión en conjunto o grupal y tratamos de flexibilizar de acuerdo a la demanda del otro. Eso tiene que ver con la personalidad de cada uno en base a una negociación con uno mismo y con el entorno. La persona es sana cuando se pueden, se muestran capaces de afrontar las exigencias ambientales en un modo flexible y cuando sus perspectivas y conductas fomentan una mayor satisfacción personal. Las generalidades de estos trastornos, para allá entrando en lo que tiene que ver con los trastornos son muy frecuentes. Son muy frecuentes, afectan más o menos entre el 10 y el 15% de la población general. En los países desarrollados llegan al 13%, los países en vías de desarrollo llegan hasta el 17 o el 18%, con lo cual también tiene que ver, quizás lo vamos a ver, con una cuestión ambiental. Es decir, las cuestiones ambientales y culturales también influyen en la conformación de este trastorno. Ahora, el 75 al 80% de las personas que cometen delitos son portadores de un trastorno de personalidad. A veces son las personas que infringen algún tipo de norma y que entran en el código delictivo. Casi el 75 al 80% de estas personas son pacientes que son portadores de un tipo de trastorno, como vamos a ver después, de algún tipo de trastorno. El 60 al 70% de los alcoholistas y el 70 al 90% de los abusadores de droga padecen algún tipo de trastorno de personalidad. Y del 25 al 50% de los pacientes que todos tenemos en tratamiento presentan un trastorno de personalidad. Esa sea primario o, como decía recién, en un aspecto comórbido. Pero de ello deriva la alta incidencia que tiene este tipo de particularidad clínica. No es algo secundario. Por el contrario, es algo mucho más común de lo que nosotros podemos ver. Los trastornos de personalidad es un trastorno evolutivo y debe considerar en un contexto del desarrollo normativo a lo largo de la vida. No es algo que se va a empezar y a terminar y es autolimitado, como puede ser a lo mejor algún tipo de patología psiquiátrica que tiene un trastorno con ansiedad. No. Por el contrario, tiene un desarrollo. Comienzan temprano, enferman mucho y duran mucho tiempo. Ese es el signo trágico que presenta este tipo de patología. Es decir, comienzan temprano, enferman mucho y, de alguna manera, van a lo largo de toda la vida del paciente. Lo que vamos a ver es que en la vida adulta ya tiene como una adaptación al medio y no se nos ve de la misma intensidad. Pero bueno, lo que perdieron en desarrollo es altísimo, que ya lo vamos a estar viendo. ¿Qué son los trastornos de personalidad? Son una estructura de personalidad que impide lograr soluciones adaptativas a la demanda de diabetes. Estos pacientes carecen de representaciones estables e integrativas de uno mismo y de los demás. Y presentan incapacidad para intimar, o incapacidad para el apego, la afinidad, el comportamiento prosocial y las relaciones de cooperación. Son pacientes que presentan un patrón de mala adaptación. Esta mala adaptación tiene sesgos cognitivos, o sea, tiene sesgos que tienen que ver con el pensamiento, tienen sesgos que tienen que ver con los sentimientos, sobre todo la ira y la impulsividad. Tienen sesgos que tienen que ver con el comportamiento, con lo cual es una transgresión o la poca flexibilidad. Y él también tiene sesgos que tienen que ver con la relación consigo mismo y con los demás, como lo habíamos visto recién. Esto es evidente en la adolescencia y generalmente se vuelve más obvia a partir de la pubertad. En el sistema de servicios de salud, que es lo que nosotros vamos a ver, a menudo existe una cultura de rechazo al tratamiento de esta patología. ¿Por qué? Porque no son pacientes fáciles, porque hay una rigidez en el cuadro, porque hay una poca empatía, porque hay una agresividad subyacente, porque tienen presente a una rigidez tal que prácticamente parece ser inaccesible. Y lo que es peor, digamos, si nosotros los comparamos con el neuroticismo clásico, el neuroticismo, decía Andrea López Manta el otro día, es como una chincha en el zapato, solamente lo vive el paciente y lo manifiesta a través de la angustia. En el caso de estos pacientes que presentan trastorno de personalidad, es todo lo contrario, lo vive el paciente, pero la angustia la tiene el resto. Es decir, ellos inflingen angustia al resto. Es decir, si bien ellos son los padecientes, en realidad el costo intangible, que sea la angustia o el maltrato, lo recibe el resto. Es decir, esta es la característica esencial. Estos pacientes carecen de culpa, estos pacientes tienen niveles desadaptativos, migran con mucha frecuencia entre la idealización y por otro lado la denigración, en el mismo momento, digamos, sin que haya ningún factor externo que logre padecer esto, ese ciclo de la visión de ello hacia el resto. La idealización no tiene un patrón coherente, ni tampoco tiene un patrón coherente la denigración en el mismo momento de los mismos que habían idealizado después o antes. Pero bueno, son características particulares de este tipo de pacientes. Gracias. 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 Gracias.